¿Cómo pueden protegerse los soñadores de una estafa? Fíjate que existen cientos de agencias comunitarias reconocidas y destacadas que tienen abogados, expertos en las leyes de migración, ya sea como voluntarios o trabajando para estas agencias. Así que los soñadores tienen suficientes lugares para acudir. Y supongamos que llegan a un lugar donde se les ofrece una idea demasiado buena. Ellos deben ir, si suena demasiado bien, quiere decir que puede existir alguna duda, así que busquen una segunda y hasta una tercera opinión, porque estamos hablando del futuro de ellos aquí en los Estados Unidos. Un futuro que seguiremos muy de cerca. Muchísimas gracias, abogada, por esta información que vale oro. Un placer.